Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se oye? ¿Qué haces, querido? Hola, hola, Gloria. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Buenísimo. Genial. ¿Cómo les va, familia? Cuánta gente que se va conectando. Qué rápido, qué bueno. Vamos a esperarlo a... Al amigo Garber. Que se conecte. Esto no se puede hacer. Tenemos el mate listo. Ready to start. Hola, 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 hola. Ahí está. Dani. Quiquiqui. ¿Y cómo ahora? ¿Cómo era esto? Esperando a Garber. Je, je, je. Je, je, je. Je, je, je. Miralo a él. Ah, pero mostrándolo, moche. Qué barbaridad. Qué nivel, qué categoría. Músculo. Mirá, yo lo tengo... A mí me sale por abajo el músculo, boludo. Je, je, je. Bueno, yo tengo juntado un montón de músculo acá abajo. Yo también, un abdominal. Uno solo. Claro. Claro, claro, claro. Un abdominal. Che, qué mal esto. Me voy a tener que poner los lentes otra vez. Las gafas, che. No veo. Hola, ahí están. Hola. Sí, dos o lentes para poder ver. Porque si no, no veo nada, eh. Para leer. Si no, no veo nada. Veo... Intuyo que yo estoy ahí y que vos estás por ahí también, pero... Es un problema. Qué mal es la edad. ¿Dónde empezaste a usar anteojos para leer, Carlito? Mirá, empecé a usar... Empecé a usar... Fue tremendo. Empecé a usar gafas con... Cuando cumplí los 40, fue un puñetazo. Pero... La gambeteé. La gambeteaba, ¿no? Leía... A los... Casi a los 42. Hace un año atrás. Un año y poco atrás. 42, una cosa así. De repente, en cuestión de tres meses, hice... Y ahora, si no me pongo lente, no leo nada. Intuyo, intuyo. Así, intuís. Tengo una anécdota que me acordé ahora, ahora que estábamos charlando. Eh... Yo fui a hacerme... Lo uso de anteojos, los anteojos así, los de uso diario desde que era muy pequeño. Y... Fui a hacerme el control a los 40. Igual, igual. A los 40. El control de los anteojos, astigmatismo, tal. El control. Y me dice... A ver, lee este papelito. Ay... Yo lo leo y lo leo. Digo... ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, nada, nada. No, dale, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le digo al loculista, el que me estaba mirando. Dice... No, no, ya vas a venir con el caballo cansado. ¿Qué caballo? ¿De qué hablas? No, nada, nada. Y me voy. Entonces voy al que me hace los anteojos, que es un óptico, que es amigo mío, el que me hace las lentes. Le encargo las lentes nuevas que me dio y le cuento. Le digo... Mirá, me dio para leer esto. Le digo... A ver, me dice... Léese este papel. Me dice lo mismo. Me da el papel y yo lo leo. Le digo... ¿Qué es lo del caballo cansado? Me dice... No, todo bien. Cuando llegues a la distancia genital, ahí vas a venir. ¿Cuándo qué? La distancia genital. Cuando llegues a la distancia genital, ahí vas a venir. Digo... ¿Cuál es la distancia genital? Me voy a parar para mostrártelo. O poner al chulo de los huevos. Claro, claro. Que resulta que... Al año fui y le dije... Llegué a la distancia genital. Tengo 41, llegué a la distancia genital. No hay chance. O sea... Tengo el papel así. Es buenísimo. A mí me... Acá hay una... Tengo un amigo que decía también... Cuando empezamos con todo esto, dice... Hijo de puta. Viste que vas alejando, alejando, alejando... Así para leer. Dice... Ya no estoy corto de vista. Dice... Estoy corto de brazo ya para leer. Me queda corto de brazo. Claro. Y sabes que más o menos para la misma época. Viste que... No sé si te llegó un audio que anda circulando que vos lo pones y no se escucha nada. No sé si te llegó ese audio. Es un audio que... Vos lo ponés y decido, no escucho nada. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Bien. A mí me pasa. A los cuarenta y algo, para la misma época, me voy a hacer... O sea, fui a nadar a río y se me taparon los oídos. ¿Viste? Entonces me voy a... Voy a la... Otornido Laringóloga. Me destapa los oídos. Y me dice, hagamos una audiometría. Dale. Le digo, no me hice nunca una audiometría. Hagamos una audiometría. Bueno. Entonces me pone la cabinita. Mira, cada vez que escuchás un sonido, apretá el botón. Dale. Y cada vez que escuchás un sonido, no apretaba. ¿Viste? Dale. Y termino. Y me dice, muy bien. Muy bien. Yo tenía cuarenta y uno, amigo. Muy bien. Le digo, ah, qué bueno. O sea, que escucho bien. Sí. O sea, que escucho bien. Claro que sí. Para la edad que tenés, escuchás bárbaro. Y yo decía... ¡Hostia! Qué mal eso. Me dice... Claro. Para la edad que tenés, escuchás muy bien. Mirá, tenés cuarenta, escuchás como uno de treinta y seis, boludo. Entonces le digo, ¿qué está mal? Me dice, no, no, de verdad está muy bien, porque ya los agudos ya no los escuchás. O sea que dice, no, debo estar escuchando agudos. Claro. Es también que pasan los años, desde los más agudos los vas perdiendo hacia los graves, digamos, ¿no? O sea, el más más agudo ya no lo estás escuchando. Es normal, me dice, está muy bien para tu edad. No, no, eso de tu edad, estás bien para tu edad, es mortal, boludo. Es mortal. Vos sabés que yo pienso mucho eso, no a nivel auditivo, visual o tal, pero sí a nivel... A nivel... A nivel... Yo... No concibo... Ahora estoy como muy cruzado con todo esto del encierro y todo esto porque no concibo mi vida fuera de los escenarios. ¿Me explico? No la entiendo. Y siempre pensé lo mismo. ¿Hasta cuándo voy a estar, para mi edad, bien arriba del escenario, no? Bien. Bien. Bueno, empecemos por ahí esta charla de los escenarios. ¡Ah! 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 Hace muy poquito yo estaba hablando con Coco, Coco el de Barcelona, nuestro amigo. Sí, Coquito. Y hablábamos de que le pasó a un mago animador, mago animador español, no importa quién, ni me acuerdo el nombre, que tiene 50 años, ponele, ¿no? Más o menos. Y que dejó de trabajar, dejó de trabajar porque él se sentía viejo. Y decía, no, 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 yo creo que ya no estoy para hacer esto. Eh... Yo creo que... Eso está muy bueno. Eso está muy bueno, boludo. Lo difícil es que creas que todavía estás cuando en realidad no lo estás. Bueno, lo difícil es que creas que se te acabó el tiempo antes también, ¿no? No sé. O no, no sé, no sé. No sé. A ver, cada tanto me pasa que, no muy seguido, cada tanto, que alguna mamá me está por contratar y me dice, perdona, no lo tomes a mal. ¿Cuántos años tenés? 104, señora. Claro, claro, claro. Me surgen respuestas, obviamente, ¿no? Tengo 12 años, pero aparente un poquito más. O tengo 220, pero me veo más joven. Y, obviamente, la siguiente... ¿Por qué? No, no, porque una vez... Pero, como... Pero, viste, por suerte no me pasa tan seguido. O sea, me pasa, no sé, como que te diga, una vez por año, dos veces por año. Muy poco. Eh... Si me llegara a pasar más seguido, no creo que va siendo momento de colgar la varita, ¿no? Bueno, yo... A mí me... Algo que me... Me calmó, digamos, como un bálsamo personal, es... Es un pensamiento mío, ¿no? Pero el hecho de... Aprender a envejecer también en escena, ¿no? Y, ¿sabes qué me ayudó mucho a mí? El clown. El clown me enseñó a eso, ¿no? Yo creo que un... Un clown quizás se envejece mejor que un mago, ¿no? Yo creo, sí. Yo creo que es un buen camino ese. Yo creo que... A ver, cuando yo tenía 20 años, yo hacía acrobacias en el escenario. De verdad. Ahí vamos. Ahí vamos. Después... Ahora hago malabares y se me cae una clava, una pelotita... Bueno, me agacho despacio, ¿viste? Pero no dejé de hacer malabares. Pero te digo... Ese juego de que tirás tres, se te cae una. Para levantarla tirás la otra. Para levantarla tirás la otra. Para ubicarse que es ese juego tonto típico, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos. El clásico de payaso. Claro. Después de que tiró la séptima, me digo... Bueno, no tiro más porque me estoy cansando. Claro, pero también ahí está... Ahí está lo que yo te digo de aprender a envejecer, ¿no? Quiero decir... Es saber que... O aprovechar eso. Yo ya sé que estoy en este momento de mi vida y lo transmito. Pues aprovecharlo para que sea parte del show, ¿no? Y no que sea un problema, sino que sea justamente un motor para generar o risa o diversión o espectáculo o lo que quieras, ¿no? Estoy leyendo acá algunos mensajes que dice... Muchos opinan que después de los 50 no podemos hacer magia infantil. En Estados Unidos hay muchos magos que son mayores y tal. Yo todo eso lo entiendo perfectamente. Yo estoy hablando de... Uno entiende o uno considera que tiene una calidad X, ¿no? O sea, yo sé que puedo dar esto. Y cuando uno entienda que empieza a dar menos, es decir... ¡Hostia! Acá tengo que modificar algo, ¿no? Para poder seguir estar dando el 100%. Eso. Me gustó eso que vas a decir porque... Dar menos porque está llegando un límite en un aspecto. Pero si desde el clown lo llevas para otro lado, volvés a dar más y nunca dejas de dar. Ahí. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Acá está un payaso... Yo no lo conocí, por supuesto, pero... Un payaso de la posguerra. Muy, muy, muy conocido. Muy famoso y muy querido acá en España. Que se llama Charlie Ribble. Este... Hay algunos videos de grabado de circo, pero ya en su etapa de mayor, ¿no? Y está súper aprovechado. Es un señor mayor, payaso típico de circo de los años 80. Y está muy aprovechado el tema de que él es mayor, que no se puede subir a la silla y que tal. Que está siendo el mismo número que hacía hace 40 años atrás, pero evolucionado, madurado y trabajado y vivido como el personaje que... Digamos, como la persona que está atrás del personaje, ¿no? Ha evolucionado con eso. Y sigue siendo gracioso, divertido... Ahí dan el ejemplo de Abner, el excéntrico. Alguien puso ahí... Maestro. Pero, ojo, te digo una cosa. Abner es un tipo especial. Porque Abner sigue haciendo el 85% de las cosas que hacía cuando tenía 40 años. O cuando tenía 35. Sí. Bueno, ¿sabés que hace poquito estuvimos con Mary ahí en Brasil, en un congreso en Brasil, donde estuvo Vic y Fabrini? Y charlando con Vic, él nos decía que no iban a seguir mucho más con el acto que están haciendo. Porque ellos sienten que le estaba costando el aspecto físico. Viste que se tenía que levantar... Claro, en robot, rígido, sí. Claro, claro. Como que... Cada uno va a hacer otra cosa. No saben si van a hacer algo juntos. Como que... Físicamente les está costando mucho, ¿no? Bueno, también son etapas, ¿no? Eso te iba a decir. A mí no me parece nada mal. ¿Sabés qué, güey? Es como un tema... Yo te digo, bueno... Vos sabés que obviamente yo soy mimo también. Un mimo de trabajo, que trabajé como mimo, me refiero, ¿no? Y hay una anécdota que yo he visto varias veces. De oficio. De oficio, claro. Que yo fui a verlo a Marcel Marzó dos veces, ¿no? Una... Sí, dos veces. La segunda vez lo fui a visitar el camarín, ¿no? Y él tenía... No te dijo ni nada. Qué pelotudo. Está bien, había que ubicarlo, había que ubicarlo. Claro. No, y yo también cuando lo vi me quedé mudo. Yo me quedé mudo. Sí. Me quedé como... Escúchame una cosa. Una bestia. Una bestia. Una bestia. Entonces sale del camarín súper humilde, tenía una banana, ¿viste? Colgando así del bolsillo, tipo, el potasio está primero, ¿no? Claro. Muy sano el tipo. Imagínate. Y charlamos unas palabras, comentamos un poquito. Yo, de hecho, en esa época tenía una escuela de mimo. Yo. Yo tenía una escuela de mimo con 60 alumnos cada año, digamos. Mucha gente estudiando conmigo. Y yo no era muy afín a su línea de trabajo, la de Marcel Marzó. Ustedes me preguntaban, ¿viste? ¿Cuál es la historia? Muy bien. Entonces, surgió un tema que en la magia pasa igual. Porque hablando de cuándo sos viejo o no, es como... A ver. No sé si vos viste VIP patinador, VIP soldado, VIP... ¿Viste los personajes de Marcel Marzó? Sí, sí, sí. VIP y no sé cuándo. Dale. Y cuando estuvo ahí en el teatro, él tenía 60 y largos, y seguía siendo VIP patinador, VIP soldado, VIP de novio, VIP... ¿Qué? ¿Qué opinas de...? O sea, yo lo aplaudí, yo lo aplaudí. ¿A quién aplaudí? Aplaudí. A tu... A tu... A tu... Claro. A la artista que fue o a la artista que estaba en el escenario, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa vos con esos sacos? Te voy a contar que... ¿Qué me pasa? No en espectáculo, no en el... No en el... Digamos, con el artista, pero sí me pasó algo muy parecido con... Muy parecido en concepto, pero no en la realidad, ¿no? Me pasó con alguien que nombramos, con Abner. Admiro a Abner de toda la vida. Y cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar clown, hace ya unos cuantos largos años. Eh... Bueno, estudié con un montón. Con un montón de gente. Y tengo muy claro quién, por ejemplo, para mí fue mi mejor profesor, quién fue mi mejor guía, quién fue el más admirado, con quién me sentí amigo, con quién me sentí subordinado, con quién aprendí más. O sea, los tengo así como catalogados mentalmente a todos los profes con los que he estudiado clown. Que son muchos y muy buenos. Creo que con el que más cursos hice fue con Abner, que debo haber hecho tranquilamente cinco cursos, cinco talleres con él. Y creo que hice uno o dos, uno en Argentina, y acá en España hice como tres o cuatro. Eh... ¿Qué me pasó? La primera vez, en realidad fue la primera vez que lo vi acá en España, que digamos que tuve, que tomé clases con él acá en España, lo admiraba tanto que estaba así. Yo. Y no asimilé, no asimilaba la enseñanza. Simplemente admiraba. Claro. ¿Me entendés? Entonces... ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Qué tal te sirvió? Eh... No sabría decirte. No sabría decirte. En ese, ¿no? Después, bueno, evidentemente, sí. Yo soy de la idea de que el clown no es algo que aprendés hoy y ya lo sabés, sino que quizás pasan años, meses, años, hasta que de repente te das cuenta de decir, hostia, mira todo lo que había aprendido y no me di cuenta, ¿no? Hasta que se interioriza solo, ¿no? Pero sí sentía eso de la admiración, que era un aplauso interno, quizás no aplaudía porque no era un espectáculo, pero un aplauso interno por la admiración. No sé si por lo que estaba enseñando o lo que me estaba transmitiendo, ¿me entendés? Así que sí, me ha pasado eso. Igual cuando veo a alguien en escenario, suelo, suelo valorar lo que estoy viendo. ¿Pero qué pasa si lo que estás viendo es lo que ese artista está haciendo hace 30 años, 40 años? Si está bueno, sigue siendo bueno. Abner hace su espectáculo. Estamos tocando gente, claro, estamos tocando para mí, yo lo admiro. Entonces está ahí en esa, ¿no? Pero yo lo vi, mirá, ahora cuando empezó la cuarentena vi su espectáculo entero otra vez, está en YouTube y lo estuve viendo una noche, me lo vi entero otra vez. Y lo sigo disfrutando, lo sigo disfrutando porque yo estoy enganchado a eso, ¿me entendés? Sí. Al final es una cuestión, siempre es una cuestión, lo sabemos, una cuestión del escenario es, uno tira, intenta, conoce, tiene estructura y tal, pero tirás y lo que recibe cada uno, aunque esté viendo el mismo espectáculo, el que recibe el de la butaca 1 no es lo mismo que el que recibe de la butaca 3, ¿no? O sea, cada cual entiende lo que quiere. Pero yo, yo voy a esto y no tengo la respuesta, claramente, pero, a ver, el artista también, es como complicado, porque el artista también tiene una búsqueda interna, que es el desequilibrio que lo mueve a hacer un acto nuevo. Entonces, cuando un artista no cree algo nuevo después de 30 años y después de 30 años sigue haciendo lo mismo, ¿el artista es el que fue o es el que está? O hay dos y uno puede aplaudir a uno y no al otro. Pero, digo, Abner, estamos tocando a Abner, o sea, estamos tocando a Marcel Marzó, o sea, y yo... Sí, sí, estamos hablando del que, sin desmerecer a nadie, pero viste, del que hace malabares en el semáforo, viste, gente... Estamos más cerca de eso que de Abner, o sea, estamos más cerca de eso que de Abner. Exactamente, exactamente, y que de Marzó, pero... Abner, Abner, me estoy hundiendo en la silla, mientras hablo me estoy hundiendo, ¿me entendés? Sí, sí, qué gratuito es esto de las redes, boludo, me siento como un tertuliano de un programa berreta de televisión hablando con la boca ancha, viste, yo tengo... No, olvídense, esto es todo mentira, estamos hablando entre amigos. Pero, pará, también lo hacían los poetas franceses en un bar en París, hablando de la movida literaria de... ¿Entendés? O sea, no es de esta época, digo, eh, o sea, si se inventó Facebook es porque los poetas literarios franceses hacían Facebook en el bar en Lyon. Sí, en la Certulia, sí, por supuestísimo. Claro, o sea, siempre pasó esto de decir, ah, ¿viste el otro? No, no es de ahora, no es de ahora. Y seguro que yo lo hacía mejor, yo escribía mejor, yo actuaba mejor. Imagínate el chabón en la caverna diciendo, ¿viste al otro de la otra caverna cómo cazó el búfalo? Como el orto, ¿no? Yo el búfalo lo cazo mejor. ¡Qué mal cazado, sí! Usó una lanza con punta de madera, mirá la mía, es de piedra, boludo. Y con la caverna la del otro para que quede grabado lo mal que lo está cazando, ¿no? Sí, 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 estamos muy mal, ¿eh, Dani? Claro, claro. Pero bueno, igual, digo porque es una cosa que a mí me... Yo no lo puedo modificar, nadie puede cambiar quién es, la idiosincrasia de quién es cada uno. No. Pero a mí, una vez, digamos, con Tina Lennard hablamos varias veces, compartimos muchas charlas, situaciones. Y ella decía, en Copiapó, cuando estaba dando su charla, hablando también de otra grosa, Tina Lennard, yo que era mimo, yo estaba en mi casa, no sabía hacer la pared, y ella estaba saliendo en televisión haciendo su acto, ¿ok? Es lo mismo. Claro. Claro, y después yo compartí el escenario con Tina y me dije, porque esto ya cayó, ¿entendés? Y yo la miraba desde mi tele a Tina. Y ella comentaba que ella había creado su acto, que después quiso crear otro acto. Que después sacó ese acto de los aros, ¿viste? Y la charla... Muy bello también, por cierto, ¿eh? Sí, pero que ella no estaba tan conforme con eso y que nunca pudo crear el tercero. Y que después ya como que abandonó esa situación de, bueno, decir, bueno, no, 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 ya está, ¿no? Como que lo intentó muchos años y no lo lograba, ¿no? Entonces, a mí me surge también esa cosa, yo digo, yo no puedo dejar de ser quien soy, pero a veces digo, prefiero morir intentándolo y crear algo nuevo a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es lo que me pasa a mí, ¿entendés? Bueno, seguimos con gente que no conoce nadie ni nada, pero había un personaje que se llamaba Charlotte que le pasó lo mismo, digamos, a quien encarnaba ese personaje, ¿no? O sea, y se quiso subir a la ola del cine hablado y se dio dos o tres, no me acuerdo, hostias como panes. Quiere decir, se dio la... Que hoy por hoy son clásicos y los ve y todo lo que quiera, pero a Chaplin le pasó lo mismo, boludo. Seguimos hablando de gente que no sabe nada del tema. Claro, claro, y que no la conoce nadie, ¿no? Gente así... No, 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 ni Dios, ni Dios. Me había olvidado esto que contás de Carlitos, ¿eh? Claro, claro. Esto que está contando, está bueno, bien. Pero es que al final yo creo que va en esa búsqueda del artista, ¿no? Va... O podés buscar o no, y al final es como todo, es como la música también, ¿no? Las canciones te preceden y si conseguís eso, creo que ya está, ya está. Podés seguir aspirando a que te precedes, pero no lo podés superar. Una persona, la persona no puede superar a eso. No, no. Bueno, vos estás haciendo todo el tiempo ahora hablando de decir, bueno, yo no puedo estar sin el escenario. Vi el video que me mandaste ayer para que no te haga ver en Instagram. Claro, o sea, ¿te importa una mierda hacer magia? Ya me doy cuenta que ni te importa hacer magia. No, por supuesto. Y menos en esta situación. Quiero decir, si tengo que hacerlo, la haré o la he hecho y no tengo problema. Pero no, pero eso ya lo hablamos. Esto no es algo de ahora. Esto ya lo hablamos nosotros. O sea, mi búsqueda es la de ser artista, no la de ser mago. Quiero decir, mi magia es una herramienta. Pero mi búsqueda es otra. Sí, yo te había comentado, creo que te había comentado, ¿no? De cuando fue el congreso. No, no. Cuando se hizo un congreso de mimo, que yo colabore ahí. Yo fui uno de los organizadores del año ochenta y algo, ochenta y cinco, no me acuerdo bien cuánto. Habíamos llamado a... ¿Cómo se llama este tipo? A Jacques Lecoq, ¿viste? El francés ese. Bueno, lo contratamos a... Bueno, Lecoq es maestro de Abner. Digamos, él sí ve su metodología modificada, pero digamos, la base de su metodología era de él. Y Lecoq para... Mira, tenemos como... No sé cuánta gente hay. Como 40 personas mirando. Lean a Lecoq, porque es una bestia. Lean el cuerpo poético. Claro. Dicho está. Bien. Entonces, obviamente, lo contratamos. Lo trajimos de Francia y Argentina al congreso para que venga... Porque acá nadie lo conocía, digamos. Estamos hablando de cuando no había internet, ochenta y algo, ¿no? Sí. Había internet, pero era Piedal. Y en ese mismo congreso que vino Jacques Lecoq, hicimos una charla con mimos, que habían sido mimos, pero que ya eran otros... ¿Lo hablamos eso o no? Manuel Wiers, que se dedicó a la música, Hugo Varela, que era mimos que se dedicó a la música, Héctor Malamur, que era cómico, ¿no? O sea, mimos que se dedicó al teatro cómico. Hicimos como un panel con todos famosos actuales de esa época que habían sido mimos, que empezaron como mimos. Y el tema de debate era, ¿por qué no estás haciendo más mimos, digamos? O sea, ¿por qué abandonaste el mimo? Entre comidas, porque uno no lo abandona. Hijo de puta, después, ¿no? ¿Por qué lo abandonaste, hijo de puta? Sorete. Sí. Mala persona. Desagradecido con el mimo. Me dejaste solos. Y, en general, el texto era... Porque como lenguaje no me alcanzaba para decir todo lo que tenía ganas de decir, digamos, ¿no? Como que se quedaban cortos en el mimo. Entonces, en verdad, sumaron. Claro. Porque Hugo Varela es mío. Claro. Y es músico. Claro. En verdad, no hay que dejar el mimo. Como que se quedaban cortos con el lenguaje. Tal cual, boludo. Y necesitaban más. Más herramientas. Eso que me estás diciendo, me lo dijo hace, no sé, más de 20 y pico de años. Un amigo que no es artista. Un amigo. Amigo de toda la vida. Y éramos pibes. Tenía 20 años, una cosa así. Y también charlando, una charla de estas series de casualidad. Porque con 20 años hay pocas charlas serias. Este... Y surgió... Surgió el tema. Creo que fue cuando me estaba por venir a vivir a España, una cosa así. Y recuerdo que me dijo, y dice, pero vos sos... O sea, tu búsqueda es esa. Es el... Olvidarte de todo. Y hacés lo que pinte. Ese es tu trabajo. Esa es tu misión. ¿No? Hacés. Y por eso tengo tan claro, y siempre lo digo, lo que pasa es que me apasiona la magia, pero tengo tan claro que la magia es una herramienta más. En mí. En mi búsqueda, ¿no? Es una herramienta más. Muy potente. Pero es una herramienta más. Sí. Como que hasta puedes hacer que ni siquiera esté. Tal cual. Podría. Todavía no me hallo, ¿no? No me hallo tan fuera. Sí y no. Quiero decir, está... Todavía está fuera de mi zona de confort, digamos. Es el... Es mi recurso más, este... Donde más me asiento. Donde más me apoyo, ¿no? Pero seguramente podría hacerlo. Porque además, lo he hecho. Pero... Sigue siendo todavía como mi soporte, ¿no? Bueno, vos fíjate. Mirá que me trajo la cabeza. Porque en verdad es un bastón, ¿no? La magia no deja de ser un bastón. Sí. Donde nos tenemos ahí, caminamos como estamos seguros, pues tenemos magia. Sí. Pero nos patean el bastóncito y es como... ¿De dónde nos tenemos, no? Sí. Me acordé ahora, en un congreso que habíamos organizado ahí con la AMI, habíamos convocado a Viviana Rodosí, que es una titiritera que trabaja con bebés de cero a dos años con los títulos, ¿viste? Una amiga de muchos años también. Largo los shows, ¿no? Y ella estuvo en un... ¿Eh? ¿Cómo que...? Perdón. No puedo, no puedo, no puedo. Largo los shows. Dero a dos años de show. Perdón, perdón. No, no. Lo hacía cuando dormían. Le iba muy bien. Ja, 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 ja. Y... Y Chardán hacía hacer con los magos, ¿viste? Y la... Tomó el abanico, ¿viste? The breakaway fan, ¿viste? El abanico... Que se rompe. Eh... Sí. Dice... Yo... Porque el hijo de él... Yo le hice el cumple al hijo de él. Entonces, a partir de ahí, el hijo... El hijo era un nene, tenía nueve años, ponele ocho, nueve años. El hijo se empezó a interesar por la magia y entonces empezó a comprarle algunas cositas. Algunos bastones, que decimos, ¿viste? Uh... Y... Me dice... Lo era, por ejemplo, que conocí este abanico. Yo veo que ahora todos lo usan... Yo veo lo malo de todo. Lo usan así, ¿no? Como el abanico, Tomás, el rompe... Cuando descubrí este abanico, me dije... ¡Guau! Mirá todo lo que puedo hacer con esto. Que era... Multiplicado por dos mil... El único uso tonto y estúpido que le podemos dar a los magos, ¿no? O sea, es un objeto. Esto es un objeto. Esto es un objeto. Si yo no puedo creer, la herramienta que tienen los magos... Y la usan así. ¿Qué es esto? No es... El... El abanico... Bueno, capaz que hago todo un video con el abanico... Pero no vamos a dejar de usarlo como un bastón. En manos de un creativo... Por decirlo así, no es que no lo sea... Pero en manos de un creativo... Explota ese abanico. Explota. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Pero no pasa solo con el abanico. Pasa con todo. Yo soy de la idea, y creo que lo hablamos la semana pasada... Soy de la idea de que cualquier artista, de cualquier otro palo... Que llega a la magia... Quiero decir que no empezó en el mundo escénico con la magia... Sino que viene del teatro, del clown, de la danza, de la improvisación... O del stand-up, o de donde venga... Y de... Arriba a la magia del circo, por ejemplo... Tiene mucho más potencial... Que... Yo me estoy cavando mi propia tumba, pero bueno... Que... Que muchos de los magos que empezamos directamente con la magia, ¿no? Claro. Porque tiene una cabeza mucho más abierta... ¿Por qué te estás cavando tu propia tumba? No entendí... No, porque... Me parece que digo cosas que... Que como muy... Muy tajantes... Y no... Es lo que pienso, nada más, ¿no? Sí... Igual... ¿Cómo empezaste vos con la magia? Con la magia... Yo empecé en el arte con la magia... Ah, la cagaste, claro... Claro, por eso... Y me costó años... Darme la cabeza contra la pared... Hasta descubrir y empezar a hacer mimo... Empezar a hacer danza... Empezar... Siempre digo lo mismo... Yo no sé bailar... Pero yo estudié danza... ¿Y qué me enseñó el estudiar danza? Es que mi cuerpo es este... Y que me muevo mal... Y bueno, aprovechalo... Y que no tengo ritmo... Y bueno, aprovechalo... Y... ¿Me entendés? No es que... No es necesario saber... O sea, sé cómo se hace... Otra cosa es que lo sepa hacer... ¿Me explico? Pero todo eso me suma... Todo eso me suma a mi mochila... Bueno, pero sos consciente de tu carencia de última, ¿no? Exactamente... Pero por haberlo estudiado... Por haberlo preparado... ¿Me explico lo que te quiero decir? Porque no te alcanzó... No, no... Porque no te alcanzó... Por eso lo quisiste estudiar... Son carentes de tu falta... Porque no te alcanzó... Porque hinchaste los huevos... Y dijiste... Pará, falta algo... Eh... Bueno, en la época de danza... No... En la época de danza... Eso lo empecé a hacer igual que teatro... Este... Igual que clown... Todo empecé a hacerlo por hacer... Quiero decir... Yo quiero hacer... Necesito... Tuve un momento así como... Necesito hacer... Para... Todo apuntado a mi magia, ¿no? Pero digo... Necesito... Como que se me encendió una lámpara... No sé si lo hablé con alguien... Estaría hablando de muy pibe, eh... De muy joven... Necesito conocer otras cosas... Después yo me fui decantando por lo que más me interesaba... Pero... Pero... Pero no... Me di cuenta... Me di cuenta que al hacer eso... Se abría mi cabeza y mi creatividad... Y mi forma de ver el escenario... Y mi forma de marcar mis normas... Y mi forma de trabajo... Y mi filosofía... Todo eso se abría abriendo la cabeza... ¿Me entendés? Sí... Y me da la impresión de que lo... Que el mago, mago... Que solo vive en la magia y tal... No es que solo vive en la magia... Que solo se envuelve en la magia... Pierde todas esas herramientas que hay alrededor... Solo por... 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 Por estar... Como encerrado, ¿no? Dentro de la magia... No sé si me explico... Sí, sí... Y sabés qué... Los grandes... Los grandes magos... También se han dado cuenta de eso... Quiero decir... Los grandes magos... Aunque sean exclusivamente magos... Y piensan solo en la magia... Y no les interesa otro arte... Aún así... Yo conozco a muchos grandes magos... Que también han tocado otros palos... Aunque no los utilicen... Pero porque... Porque se han dado cuenta de esto mismo, ¿no? De decir... Bueno... Pero yo tengo que saber... Mínimamente las normas del teatro... Mínimamente... Conocer mi cuerpo... Saber... No sé... Conocer la historia también, ¿no? La historia del escenario... Espérame... Perdón, ¿eh? Me traería la cinta... No sé qué pasó acá... Que está como quebradito esto... ¿Qué rompiste? ¿Cómo? El escenario de vida... La cintacuete está allá... Miguel, ahora te la voy a pedir... Que salga de escena... Porque tengo un personaje invitado... Y tengo un unicornio conmigo... Opa... Perdón que te corte... Pero ayer tuvo... Este unicornio se enojó... Con algo... Si cualquiera dame... Y... Y parece ser que revolvió el... Trípode... Y lo hizo moco... Vestite porque te voy a girar la cámara a la cuenta Se escucha, ¿eh? El unicornio Se está viendo la tramoya, Dani Se ve la tramoya, se ve la tramoya Ahí no, me estás rompiendo Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve la terminal ¿Cómo lo ves ahí? ¿Qué estás haciendo, boludo? Ahí está Escúchame Es muy fuerte esto Vamos a hacer un giro No, la estás rompiendo Yo me levanto y veo esto Yo me levanto y veo esto Ponete de perfil, que se te vea el cuerno Ahí está Bellísimo, bellísimo Levanto y desayuno con esto al lado Pero es magnífico esto, boludo Son casi las 3 de la tarde Y sigue vestida de unicornio Me explico lo que digo, ¿no? O sea Bueno, pero eso está muy bien No tengo nada para ponerme Ay, buenísimo eso Y no puedo salir de compra Sí, no puedo salir de compra Y ahora me dice Me dice Escúchate esta Porque me dice ¿Me prestás tu delineador? Pues yo tengo mi delineador Obviamente, como todos nosotros Dice ¿Me prestás tu delineador que el mío se me acabó? No, es una caradura total Pero, ¿por qué? ¿A dónde va a salir algún lado así? No, porque tenía que hacer algo Tiene que hacer algo Ah, bueno, bueno No pregunto, no pregunto, no pregunto No pregunto más nada Muy bien Muy bien Sus pinitos, como dicen acá en España Está haciendo sus pinitos Sí Voy a hacer una tanda publicitaria Los invito a todos a entrar al TikTok de Meri Al TikTok de Meri Al TikTok de Meri Mirá, vos sabés que estoy ¿Está conectada, Meri? Sí, estoy acá Meri está conectada Ahí va a publicar Ahí para que toda la... Publicá, Meri, publicá, publicá Vos sabés que tengo No entré nunca en la vida a TikTok Estoy... Estoy aprendiendo a jugar a la Play 1, boludo Y... Estoy de esta... Yo no sé lo que es la Play 1 Te quedaste en la Game Boy No, estoy eso O sea, estoy siempre Seis pasos atrás de todo, ¿viste? Seis pasos atrás O diez pasos atrás de todo Ahora estoy empezando a ver Instagram En cualquier momento lo cierran Porque es una cosa de mierda Instagram Ya no funciona más Claro, claro Ya no funciona más Instagram No tengo cuenta de TikTok No sé ni lo que es Veo los videitos musicales Ahí que aparece TikTok abajo Pero no... No, no, no No es lo mío No es lo mío Estaba en una... Ayer lo comentaba con unos amigos De un grupo Estoy en una... En una etapa de... Está bien Al final Ahora estamos en... Justamente con toda esta movida En algo como muy tecnológico ¿No? Muy digital Muy... La vida Pasa a través de esta fucking pantalla ¿No? Con el resto del mundo Y me estoy... No es que me niegue Pero estoy intentando hacer el camino opuesto Y quiero hacer un retorno a lo artesanal Quiero volver hacia... Hacia... ¿Cómo sería eso? A ver, dame... Y hay un par de ideas ahí Que sé yo No las quiero... No las quiero quemar antes de tiempo ¿Viste? Porque son como de madera Ahora es todo... Ahora es todo... Pero lo mío está en papel ¿Viste? No es PDF Ok, ok Bueno, pero... Pero... Ni espanos en el lado, ¿no? Ni bucate Sí, siempre fui Siempre fui Pero ahora quiero así como una... Como una rebeldía Como una cuestión de... De... ¿Cómo decirlo? Sí, puede ser De rebeldía, ¿no? De rebelarse Rebelarme, ¿no? Hostia, hostia Mira esto Que también está bueno ¿No? A mí me encanta O sea... Justo estás preguntándole a alguien Que si le gusta algo es molestar Claro, claro Esto está muy bueno Claro Eso está muy bueno Hace... Hace uno... El año... Al final del año pasado En octubre Estuve en el... En el Ocus Pocus Y hubo una... Una... Le dieron un premio A la Fundación Abra Calabra Fundación con la que trabajo Y con la que colaboro Y con la que me gusta mucho colaborar Y que tienen... Hacer un trabajo muy bueno En ciertos... En ciertos ámbitos Y... Y yo estaba ahí con ellos Y tal... Estaba Migue Como... Como... Como maestro de ceremonias De ese momento Y no sé Que me preguntó Y... Y el presidente De la Fundación Dice Bueno, no sé Carlito No sé qué Que siempre Carlito Le dijimos a todos Por ejemplo Tráete la camiseta Y yo estaba así Paso mucho De todas las formalidades Y hay algo que Si así es como tiene que ser Lo más factible Es que lo haga de otra forma Yo, ¿no? Este... Porque el camiseta Me decía Decía el presidente Es nuestro... Es rebelde Lo hace muy bien Pero es rebelde Y yo le decía Digo Ustedes encárguense De la formalidad Que yo me encargo De hacer lo que yo sé hacer Y me gusta Y quiero, ¿no? O sea Si me dicen no lo haga Pues yo no hago nada Y no tengo problema Pero si me das carta blanca Déjame hacer Y decía Migue Cosa que me pareció Muy interesante Y dice Pero eso es muy bueno, ¿eh? O sea El artista Debe ser rebelde Es fundamental Que sea rebelde Y yo lo sentí Como un halago, ¿no? A mí A mi persona Y a mis valores Y a mi forma de ser Quiero decir Yo soy muy fiel A mis valores No digo que sean Los mejores Ni muchos menos Pero soy muy... La gente que me conoce Sabe que soy muy fiel A mis valores A lo que yo creo Y a costa de todo, ¿eh? A costa de mucho Pero soy fiel a ellos Entonces Yo creo que Me enorgulleció, ¿no? En ese momento Y es cierto El artista en sí Debe ser rebelde O tener su punto de rebeldía Bueno, pero eso Hace como más de media hora Cuando yo te hablaba De Abner O de... Que no estoy hablando de ellos Se va de vuelta Que se... Con todo respeto Y todo Para mí Cuando un artista Pierde la rebeldía Y vuelve a hacer siempre lo mismo Ya no es más rebelde Porque ya no tiene sentido Ese acto Que no estoy hablando Ni de Abner Ni de alguien en particular Digo, es como... Por eso Tal vez ahora se entienda Un poco mejor Después de toda esta charla Que es ¿A quién estoy aplaudiendo? ¿A la artista que fue Y que yo lo estoy viendo En escena O el que está haciendo ahora? No, si yo lo entendí Perfectamente Claro, yo a Marcelo Por poner ese ejemplo De alguien Que ya falleció Digamos Sí, sí Un boludo Que no sabía nada Claro Yo estaba aplaudiendo Al tipo Que cuando fue La historia en Francia Y el quilombo Con la policía Y el gobierno El tipo salió De VIP soldado Un transgresor El tipo que estaba En el escenario Cuando yo lo vi No estaba transgrediendo Nada Era un tipo Que estaba haciendo Lo que venía haciendo Hacía 30, 40 años Entonces yo aplaudí Al artista Que fue Que yo lo podía ver En escena Gracias a su arte Pero no estaba Aplaudiendo al artista En ese momento Sino al artista Que supo ser Porque para mí El artista Para que yo lo aplauda Yo A mí me pasa Tiene que ser transgresor Yo por eso decía Prefiero Un transgresor Fracasando Que a un complaciente Triunfando ¿No? Es lo que me pasa a mí Es lo que me pasa a mí Sí, puede ser Puede ser No sabría Si Hacía una charla De mate Como la que estamos Teniendo No sabría decirte A quién aplaudo yo Quiero decir Hay cosas que me gustan Y son transgresoras Y hay cosas que me gustan Y son absolutamente naif Y que no tienen Ningún tipo De transgresión Ni nada ¿No? Bueno También yo veo la tele Y hay cosas que a veces No digo Es una forma de hablar ¿No? Sí, sí, sí Te entiendo Te entiendo A mí una vuelta Mira, hablando de eso Que te dijeron a vos A mí una vuelta Víctor Galé No sé si vos te acordás De Víctor Galé Que está viviendo Me acuerdo Sí Sí, me acuerdo Víctor Galé No sé por qué Ni por qué me lo dijo Me lo dijo hace como No sé Ocho años Diez años En un mensaje de Facebook Que me estábamos hablando De algo Que no tiene Me dice Garber Sos un excéntrico Eso lo primero que hice Fue como Bueno No hablo más Y no le escribí Digo No seguí contestando Cuando me pasan esas cosas Yo como Me quedo quieto ¿Viste? Como Como el gato que Y queda ahí Mirando como Hacete el muerto Hacete el muertito Y después veo Solo que quiero que se vaya Quiero que se vaya Y que me deje de solo Un poquito ¿Viste? Y mi primera reacción Fue como medio enojar Porque hay una connotación De excéntrico ¿Viste? Entonces después Lo busqué en el diccionario Un poquito más Claro Excéntrico Es que está fuera De su centro Y me dije Que acertado Fue una de las mejores Definiciones que me dieron En mi vida Porque Yo me siento Identificado en eso Yo no soy Un tipo centrado No lo soy Cada uno es que lo que Yo estoy fuera De mi centro Todo el tiempo Estoy buscando Cambiando Como la rueda Que está excéntrica Fuera del eje En cambio hay gente Que no Que es muy céntrica ¿Viste? Que también está bien Hay gente que va al centro Acá Mary suma Hay gente que va al centro Y se ríe sola De bestia de unicornio La estoy escuchando La estoy escuchando Si la viera Eh Pedro Mirá quien vino Claro Algo así Algo así Madre mía Pues está bueno eso A mí A mí Excéntrico Me parece también Un halago Yo una vez Escuché Este Pero yo estoy A nivel sociedad ¿No? Que uno Se pasa Toda su juventud Intentando Pertenecer Y ser igual A sus pares Y el resto De la vida Intentando Ser diferente Totalmente El excéntrico Marca sus propias reglas ¿No? Eso está bueno Claro Bueno A mí A mí me pasa Que Pero a mí Me pasa No sé Es muy mío Estamos charlando Vos y yo Nada más Esto es una charla Privada ¿No? Sí, sí Claro ¿Sí? Sí, sí Que me dicen Che ¿Quién es tu ídolo? Yo Yo era medio choto Lo que digo Medio feo Pero como No tengo ídolos Yo quiero Quiero ser yo No sé No, ahí no comparto No comparto Tenés ídolos Tenés ídolos No, pero 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 El que menos ídolo Mío es Soy yo No, no Pero me refiero a Como ¿Quién te gustaría ser? Y algún día Quiero ser yo ¿Entendés? Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale Claro Eso es lo No es lo que Oye Ustedes dicen Che, ¿Quién es tu ídolo? Y mi ídolo es Copperfield Ah, sí Algún día quiero ser Como Copperfield ¿Se entiende? Sí Se entiende Claro, claro Es como ¿Quién es tu ídolo? No tengo ídolo No tengo ídolo Algún día Quiero llegar Como yo Claro Tengo gente A la que respeto Y admiro Pero Pero En alguna faceta O tal Pero Pero Sí La idolatría Es como demasiado Exagerada ¿No? Hoy se idolatra también A cada personaje Tan fácil Que Claro Porque Qué bueno esto ¿No? Porque el ídolo Tiene que ver con la idolatría ¿No? ¿A quién idolatrás? Porque yo me refería a eso ¿No? Ahí se entiende Claro ¿A quién idolatrás? No No Pero no idolatrás A Copperfield No 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 me pasa Además No está cerca De mi búsqueda Tampoco Es como Claro Ni siquiera está pasando cerca Ese colectivo Ese bondi No me lleva a esa esquina No No Pero sí A mí me lleva Bueno Un momento Y seguramente También También estamos hablando Dos señores De más de 40 ¿No? Mira cómo te estoy ayudando Claro Pero que esto es una conversación Que dos pibes De 18 20 O 22 años Que tienen Todo como Con otra energía Y otra Experiencia Mucho menor Y tal También pasa que Yo Copperfield era Copperfield Cuando yo tenía 15 años Y yo estaba Hacia dos años O tres Empezando en la magia Y era La puta hostia Digo Copperfield Como digo Cifrían Rao Y como digo Lance Barton Como digo Quien quiera que te diga De aquella época Entonces los veía Y era Claro Estaba empezando A carretear ¿No? A caminar Uno después va encontrando Su propio camino O va Intentando buscar Su propio camino Y va Encontrándose a sí mismo También Una cuestión de maduración Personal Que eso está muy bueno También hay que entender Que 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 Todo esto Lo empezamos hablando ¿No? Con el escenario El envejecer en el escenario Y tal Pero todo esto También es una Una cuestión De De la De la persona Que da vida al artista ¿No? O sea Que está detrás del artista Que también cumplimos años Envejecemos Crecemos Maduramos Aprendemos Desaprendemos Tenemos Más y menos Bajones Depresiones Momentos de euforia Y todo eso Va formar Va moldeando A la persona Que hace Que va a estar ahí adelante Haciendo Un personaje Público Pues ese personaje También debería Moldearse Con ese artista Detrás Al mismo tiempo Que ese artista Detrás ¿No? Claro Bueno Lo que decíamos Al principio De todo Digamos Exacto Exacto Todo cierra Todo cierra Estoy haciendo Un Esto es un Tato guionizado Esto Dani Para terminar El punto En el que empezamos Bueno A mí por la Por la época Esa Si bien yo empecé Con la magia A los nueve años Pero en verdad Yo después me alejé De la magia Me fui Como Como Ahí nos Ahí nos Separamos Como que vos Entraste de la magia Pero yo entré Desde el clown El mimo Y el teatro Viste Después Entonces En verdad Lo que yo Yo miraba Copperfield Y como Ah está bueno Pero lo que me Movilizaba en esa época Eran los Mewmenschance Era una compañía Que llamaban Momix Era el Circus of Leil De esa época Lo que me movía Era Eran los espectáculos Que no eran de magia En verdad Yo veía Y yo Uy que bueno que está Mirá Pero no me No me No Mi búsqueda No iban para ese lado Nunca me pasó De decir Claro Pero ya tenías Una búsqueda Ah No No sé Te pregunto Que si Hay un momento Donde Hay un momento En la vida En la vida De un artista No es que vos nacés Siendo artista Puede que sí Pero quiero decir Uno no Uno no es consciente De que es artista Hasta que empieza A ser consciente Y cuando uno Empieza a ser consciente Es cuando empieza Una búsqueda real De algo Me parece a mí La conciencia Es muy importante En todo el aspecto Artístico Entonces Yo no fui consciente Hasta los Veinte años De que O sea Yo hacía magia Era un mago Yo soy mago Y tenga La varita así De larga ¿Viste? No No sé si me entiendo Me hago entender Sí 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 Llega un momento Llega un momento Donde dice Oye Quiero buscar algo ¿Qué es lo que quiero? Venga A ver ¿Para dónde voy? Eso me llevó a dejar todo en Argentina Y venirme para acá también Pero estamos hablando Que me vine acá con 25 años ¿No es? Que estaba empezando Esa búsqueda Ese camino Bueno ¿Eh? Qué loco ¿No? Está bueno Sí Está buenísimo O no Depende de cada uno Bueno Sí Lo de afuera Creo que sí Vos de adentro Creo que también Decís que sí 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 No me arrepiento Ningún paso dado Por eso Vos te pareces Cada vez más A Carlos Adriano Yo cada vez más Me parezco más a Daniel Garber Cada vez nos acercamos Un poquito más Sí 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 Pero porque Todo ese camino Empezaba No desde la primera vez Que aprendí un truco Sino desde la primera vez Que tuve conciencia De que quería hacer algo Artístico ¿No? O sea Que De que necesitaba Una búsqueda personal Y eso no surge Cuando aprendí El primer truco No ¿No es? No Hay un tiempo Un tiempo de ventana Toda esa fase De imitar A otro De copiar ¿No? Después uno se danza ¿No? Esa fase Esa fase Referencia Necesaria Boludo Por eso te digo Uno Debe tomar conciencia Sí Bueno Es que a mí me pasa Que en esa época Yo Si copiaba algo Más que de Copperfield Era de Como te decía De los Mewmens O los Momix ¿Entendés? Como Que no eran magos Sino que eran Performers Claro Perfecto Pero ya estaba En una búsqueda personal Ahí es así Claro Ahí es así Ahí quería jugar En el escenario Yo quería jugar Claro Yo te hablo De un Veracó Perfiletar Con 13 14 15 Años Donde Donde era Ay que bueno Eso se la cortaron Por la mitad Y se la de esto Y veía Hacía Mirá El lobo hizo Y Ay como lo hizo Y estaba tres días Haciendo esto Viste en casa Para ver como lo había hecho Porque lo había visto En el video ¿Entendés? Bueno Pero ¿Cuántos años tenés? Cagamos ahora Porque tenemos que decir La edad justa ¿Cuántos años que tenés? 4 3 Cumplo en septiembre 4-4 Claro Cuando vos tenías 13 Yo tenía Mis 26 Claro Estaban mirando Exactamente Por eso Me pegó Porque me pegó Justo ahí Entró justo En esa En esa ventana Cuando vos estabas Mirando a Copper Si me hacía La pendejada De la birome Yo estaba mirando Los mismos Y yo decía Yo quiero jugar Claro Claro Y eso me pasó Cuando tenía los 25 Decía Acá no se puede seguir Pues yo tengo que seguir Buscar mi camino ¿A dónde? Para allá Y acá me vine ¿No? Con 25 para acá Para dejar todo Y que fue un También eso fue Me ayudó mucho También para despegar De todo lo otro ¿No? Despegar quiero decir De tener que buscarte La vida solo Arriba y abajo Del escenario Claro Vos vivías con tus papás Yo vivía con mis viejos Sí, sí, sí Y te llevaba bien Me llevaba y me llevo Maravillosamente bien Claro Claro Yo me llevaba mal Muy burgués Era mi vida Claro Claro Yo fui rebelde De entrada Yo fui rebelde Casi de entrada Yo también era rebelde Pero era un rebelde Burgués con techo Y comida en casa Y la cama hecha Claro Yo con colchón en el piso Y no me daba Para comprar carne Porque no me alcanzaba La plata Bueno, eso te hace Madurar también Es lo que hablábamos antes Eso te hace Madurar antes Te enseña Te enseña Más rápido Más duro Pero más rápido El cachetazo Es más fuerte Sí, tú no lo permites Es lo que te toca Lo que vivís No sé, ¿no? Sí, sí, sí Por supuesto Te oíme Te iba a decir Hay como un montón de mensajes ¿Los contestamos O nos hacemos los bobos? Dale Contestemos Vos los lees ahí Yo había leído acá Algunos que Uno que preguntaba ¿Qué cosas debería estudiar Alguien que El mago No sé Si queremos hablar De eso Yo le respondo Lo que te salga Los huevos ¿Qué más? Después preguntaron Bueno Yo creo que el mejor artista Es el que más conciencia Tiene de él Porque hago lo que hago Como lo hago Sí Estoy de acuerdo en todo ¿Preguntas? Sí Yo creo que también Estoy de acuerdo en todo O sea Aunque no estoy de acuerdo Quiero decir No No Digámoslo oficialmente Estamos de acuerdo en todo No Esto no Un placer Escuchar a dos amigos Que tanto admiro No Que tanto admiro No estoy de acuerdo con eso Dani no lee nada Mentiras Está leyendo Saluda de Venezuela También Bueno No sé si estoy de acuerdo con eso No ¿Ves? Con eso sí estoy de acuerdo Un abrazo Tengo que marchar No Gloria Se fue Gloria Mi cachis Bueno Qué completo En cuestión de Taller La habilidad Hola gente Marcelito Marcelo Agusi Estoy hablando el otro día Con Marcelito Un beso Marcelo No sé si estás todavía De hecho La idea Le levo 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 No no Yo me estaba Estaba haciendo el ping pong Si vos no hablás Me cagás Porque quedo como solo Escuchá Yo me abrí una cuenta De Instagram Para verlo A ustedes dos Richard Castelmó No sé Eso lo dijo Cuando vos dijiste Que no sabías Que vos Cuando vos dijiste Que no sabías Usar las redes sociales Richard Que es amigo mío Y te conoce Puso eso Me acuerdo que entró Ahí en esa parte Como que Vos decían No se usan las redes Y le dijo Yo no me he visto La gran para esto 15 segundos Me quedan 14 Mirá esta pregunta Esta la puedo contestar Yo si querés ¿Cómo hace Carlos Para ser tan guapo? ¿Quién puso eso? 6 segundos Tenés 5 segundos 4